El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más Que toque tu piel, que no existe Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tempos Que rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tempos Que rico sería eso, baby No te arreglamos, te arreglamos En el sol siempre estamos Desde que no conocemos Pero siempre lo hacemos Bueno, si tú quieres Nos grabamos después Lo jugamos Pa' que todo el mundo vea Lo que hago que lo pasamos Esa bonita, bonita Chora Te digo muy duro, te digo sorry Tú dijiste que en los malos No te arreglamos, no te arreglamos No te arreglamos, no te arreglamos Porque la verdad es que tú Te comería todo No piensas en el que sirvió Paso de moda Me quiere y con los vamos Pa' la Nueva York o Milano Donde tú quieras pecando No se muestra en el Vaticano El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Como mujer No hay nadie más que tú Que tú, que él Que no existe Imagínate en mi cuarto Comiéndote a beso Comiéndote a beso Comiéndote a lo único tiempo Que rico sería eso, baby Tu sienta bonita, bonita short Te digo muy duro, te digo I'm sorry Mira que bonito es el que yo soy Aliendo de mi cabello muy duro Tú y yo